¿Qué pasa, hombre? No lo veo yo lo del sofá, ¿eh? ¿Por qué? Ya está, ya está. Es que estoy ahora mismo en casa de mi abuela, tío, en Navidad, pero bueno, voy a estar aquí, supongo. Y entonces lo que dices es que se ha hecho el Mundial, ¿no?, digamos. Sí. Y ahora vas a competir en la española. Claro, se hizo el Mundial de FMS, que es como la liga. Y esto es la Red Bull. Vale, vale. Que es un poco como la competición más mítica con más años. Y es en el Wissing Center, el 8, y me han dado una entrada, una invitación para todo el equipo vuestro, la resistencia. Muchas gracias, joder, esto está de puta madre. Esta es una mítica, la batería de gallos de Red Bull, de esta es la hostia. Estos deben llevar 15 o 20 años ya con eso, ¿no? 2005 fue la primera. Claro, claro. A ver, es verdad que la última vez que ha venido alguien que tenía una competición después había un problema. Ya. Pone Broncano, esperamos que no sea el gafe y Gazir pueda pasar este año de cuartos. Pero es que, de hecho, eso del gafe lo han puesto los de Red Bull, porque yo ya venía con un anti-gafe preparado. ¿A ver? O sea, yo no deseo mal a nadie, pero yo quiero que vayáis al evento sin comerme vuestro gafe. Yo quiero vuestra buena energía, no vuestro gafe. Vale, tenemos buena energía aquí. Así que he buscado otro concierto que hubiese el mismo día para que, al tener esto, simplemente el gafe vaya a ese otro show. Y he encontrado este. No sé si te molará el show. Es el mismo día. Pero este chaval, pero tú eres un demonio, ¿eh? Es que me ha comprado una entrada para el show de Pablo y Barburu. Eh... Pobre Pablo, ¿eh? Yo busqué conciertos Madrid 8 de octubre. A ver qué había, ¿eh? En el Teatro Fígaro, ¿eh? El 8 de octubre a las 10, a la misma hora prácticamente, ¿no? Sí. O sea, a uno le hacéis al gafe y al otro vais. Vale, además, sí, es verdad... A ver, yo a Pablo es que le he ido a ver, además le he visto hace dos semanas en Valencia. O sea, que ya no voy a verlo otra vez. Yo no le deseo tampoco ningún mal, pero... Solo que no se ríe a nadie. Bueno, o sea, es que yo creo que es mejor que no se ríe a nadie que yo pierda en primera en la nacionalista. Sí, es verdad, porque además la gente lo va a decir, ¿eh? Claro. La CIR viene de ganar el campeonato del mundo y ahora va a la resistencia para el campeonato de España. Y pierde. Y le gana un chaval de un pueblo de Almería. Le gana Javi, ¿sabes? Y le gana Javi, el científico falso. A ver, tenemos... A mí me parece bastante gracioso, pero tenemos las primeras imágenes de Pablo Ibarburu cuando ha recibido esta noticia, que la verdad es que el pobre está bastante... ¿Hay alguien? Pensadlo. ¿Alguno tenéis alguna conversación de WhatsApp o algo así con alguien que estáis enfadados, familiar, con algún amigo? ¿Hay alguien que tenga algún pique pendiente? Estaría guay, ¿eh? Os ayuda, ¿eh? Os ayuda a la CIR. Ahí hay un chaval, ¿eh? ¿Quién? Ese muchacho. Acercarle un micro, a ver. Uf, ojo, ¿eh? Que puede aquí... Miedo me da. ¿Tienes ahí el micro? ¿Cómo te llamas? Dani. Dani. Vale, ¿qué te pasa? Pues que tengo un amigo, un compañero de piso, que dos o tres veces a la semana se deja en el baño un regalito. Y le hemos dicho mil veces que... Que lo estará viendo, además, luego lo verá. Le hemos dicho mil veces que... Pero has hecho un geto para arriba como si hubiese fallecido. O sea, como de... Un poco de falta ya. Ha sido, lo estará viendo porque murió de tanto cagar y la verdad es que... Sí, sí, pero muchísimas veces. O sea... Vale. Entonces dile algo, ponle fino. ¿Crees que se le puede ayudar? Pero igual es que flota, tío. Claro. Hay veces que tiras de la cadena y la movida flota. La verdad es que a veces es sin querer. Echó el hongo hueco, tío. El sifón ese... O sea, a mí me ha pasado. No, no se ha trancado, no se ha trancado. Vamos a estar bien por cien. ¿Soy más en el piso? Funciona perfectamente. ¿Pero soy más en el piso? Somos cuatro, sí. ¿Y solo deja caca a ser? Sí. O sea, que claramente... Sí, porque luego yo tengo otro aparte y... Oye, has sido tú, has sido tú. No, 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 pues... Vale. Por dejarte... ¿Cómo se llama el chaval? Dilo, dilo. A ver. Di su Instagram. Claro. Da igual, da igual. No, no, da igual. No, da igual. Da el dato. ¿Cómo se llama el chaval? Cristian. Cristian. ¿Se lo has inventado? Se lo ha inventado siempre. Sí, sí, sí. No, no, se llama Cristian, se llama Cristian. Vale. ¿Te ves... ¿Qué es que se le podría...? ¿Tenéis grupo de WhatsApp? Sí. ¿Del piso? Sí. Pon un audio, pon un audio. Sí, dale. ¿Un audio? Vale, dale. Déjame el móvil, déjame el móvil. ¿Se puede decirlo? ¿Lo ves como para...? Sí, pero o sea, sin rapear ni nada, ¿no? Yo le argumento a tope y... Sí, sí, sin rapear. Hombre, si de pronto rompes a rapear porque ya... Pero no hace falta rapear. Es un tema delicado. Échamelo. Ábreme ya el grupo. Espera, ya daba el collo. ¿Cómo se llama el grupo de compañeros de piso? Esto me gusta bastante. Kazuka Chida. ¿Kazuka Chida? Sí. Bueno, flipados. Vale. ¿Puedo ver la foto de Cristian? Vela, a ver, a ver. No sé qué habrá por ahí. Sí, sí, está aquí la foto de... Cristian... Sí. Perdón, claro, es que... ¡Oh! 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 Guau, pero este chaval... Bueno, es medio atractivo el chaval, ¿eh? ¡Es guapete, hombre! Es atractivo, no tiene pinta de poner semejantes zorullos. Ha salido. Vale. A ver, Cristian. ¿Quieres ver la foto primero para inspirarte? Sí. Vale. Kazuka Chida. Kazuka Chida. Chaval, se le ve ahí, ves el rollo un poco, ¿no? No carga, ¿eh? Mucha calidad. Pero bueno, le ves un poco el rollo. Se le ve que tiene bigote... Sí. No mucho pelo. No mucho pelo, parece. Vale. Vale, vale. ¿Ves en el audio? Pues se lo mando por el grupo, que lo escuchen todos. Al grupo, al grupo, sí. Que lo escuche también Alex e Iván. Bueno, 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 bueno. Encima, los últimos mensajes son una barbaridad. ¿A verlos? No, no, no. A ver, a ver. O sea... Pero... Mira. Uy, ¿no va? ¿Cómo va? Tienes que darle como para que salgan las letras primero. Cristian, tío, mira, soy Gazir, estamos aquí en La Resistencia. Te iba a decir que eres un cerdo por no tirar de la cadena cuando cagas, pero aquí tus compañeros de piso se limpian con papel de cocina, así que es perdonable. Hasta luego. Suficiente, suficiente. Suficiente, ¿no? Sí, yo creo que queda ahí el crimen. A ver, es que hay... Bueno, no me voy a decir nada más, pero la verdad es que... Que a su cachira, a ver si, joder, los antidisturbios, cuando se les echa de menos, la verdad es que... ¿Cómo te llamas tú, perdona? Dani. Dani, pues ya está, disfruta de esa casa, porque la verdad es que eso es la ONU, es encantador. Gracias a ti. Uf, había buen material ahí, ¿eh? Joder. Vale. ¿Has dicho antes que igual te hacía gris en una base y rapeabas un poco o qué? Sí, si quieres yo te tiro a ti. ¿A mí? Sí, ¿no? A ver, te digo, te digo, te digo, ahí. O sea, a mí me... Bueno, tú mismo, nadie te ha pedido eso. Pero me habéis calentado, tío, yo he abierto el Twitter hoy y ya me estabais vacilando. ¿Qué te han dicho? Me han puesto una foto en un sofá de juguete pequeño, que me iba a sentar ahí. Pero es una cosa, a ver. Es que yo llevo pagando los platos rotos del cabrón del espinacho toda la puta vida, porque yo no hago nada, yo no tengo ni Twitter, y luego hay gente que me odia. Si es que ha puesto en Twitter, si yo no lo he puesto... Que dé la cara a él o si no eres tú su representante, ¿sabes? Es verdad, es cierto, sí, sí. Vale, ¿y qué? Pues ya estáis, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Recibir? Sí. Bueno, puedes contestar luego si quieres. No, 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 no. Sí. Pero entonces me voy a sentar, ¿eh? Por si me flaquean las piernas. Date unas rimas, hombre, que luego nos estemos... No, 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 yo respeto mucho lo que hacéis, no me voy a atrever a esa puta mierda. Bueno, vale, vale. Tira un beatbox que te surja. Ey, 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 este micro no está encendido, ahora sí lo veis. Levantad la mano, la resistencia, ok. Ya, ya, a ver, broncano, voy a hacer un inciso. Yo voy a ir duro, te lo juro, ya te aviso. Porque yo en las pistas, soy como tú en las entrevistas. Un cabronazo, aunque todo lo improviso. Por eso yo no me equivoco, dado que yo pillo el beat y floto. Soy la puta Ford de Loto, dado que yo te la noto. Es un enanito que a ti te ha dejado loco. Tienes un déjà vu del día con Pablo Motos. No sé si lo entiendes, loco, que pase el siguiente. Dale, como yo le gano a este cani. Mirar las manos que tiene no es hábil. Está más taponadas que el retrete de Dani. Entonces yo sí que tengo un don. Cada vez que yo te pillo el balón. Luego te comes, bueno, el chorizo, no, ni tampoco el jamón. Él se limpia con lo de cocina, yo me limpio con tu guión. Porque pa' lo que lo usas no se entiende, no se entiende. Si eso que baja el pinacho, macho, el siguiente. Que le clavo un gancho entre los dientes. Que aquí no estamos en Twitter y ya no es tan valiente. Pero bueno, aquí termino con la gente. Yo rapeo, caldeo el ambiente, mareo al de enfrente. Esto no es Twitter, no son tan valientes. Pero ahora te dejo un minuto pa' responderme. Un aplauso para la Gafet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos una buena noticia. Ojo, si quieres ver todos los programas completos, enteros, de La Resistencia y un montón de cosas más, están en Movistar Plus Lite por solo un céntimo al mes. Ni siquiera hace falta que sea de Movistar. Aunque sea de los Asuna, también vale. De cualquier, sea de lo que sea. Es increíble. ¿Por un céntimo? Por un céntimo al mes, ojo. Yo no lo pago. ¿Cómo? Un céntimo lo pueden ver cuatro personas, no es un céntimo, piensa que es un cuarto. ¿Cero, cero, veinticinco? Por un cuarto de céntimo prácticamente, si te apañas un poco. Uno entre los cuatro, uno. Un cuarto al mes. Ahora venga, si es un cuartito al mes, sí. Vale, perfecto.